Restaurador de mi alma Sanas el dolor Redentor de mi Ayer, oh, te bendeciré Creador de los cielos La tierra y el mar El mundo se alegra Te glorificaré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Y siempre Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Por siempre Te bendeciré 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 Amén. Te bendeciré, te bendeciré, por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré, mis labios y mi voz. Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, oh baby just in honor. Amén. 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 At all times, at all times De bendeciré, de bendeciré Por siempre, por siempre Aplausos